Olio VidaVol, sociedad cooperativa de la Asociación Española contra el Cáncer de Ciudad Real, renuevan su acuerdo para colaborar otro año más en la estrategia Creación de Hábitos de Vida Saludable y en marcha por la investigación del cáncer 2022, la cual reunirá diferentes proyectos con la finalidad de fomentar hábitos beneficiosos para la salud y con el propósito de salvar 200.000 vidas en España hasta 2025. Jesús Julián Casanova, presidente de Olio VidaVol, junto con Julián Castro, vicepresidente, señala su responsabilidad social corporativa para apoyar la investigación contra el cáncer y el promover iniciativas que impulsen hábitos de vida saludables. No hay nada más saludable, el fomento del hábito de vida saludable, que tomar un buen aceite virgen extra ecológico, como es esta referencia nuestra, y sumarnos de alguna manera a este color verde tan bonito. VidaVol lo integran las cooperativas El Progreso de Villarrubia y los Ojos, Olio Vinícola, Campo de Galatrava de Bolaños, Los Pozos de Deimiel y Altalcarria de Valdeolivas. No solo estamos cuatro cooperativas, sino que estamos también 3.200 socios. 3.200 socios que están apoyando y que están viendo cómo la colaboración que tenemos con la asociación nos hace un poquito mejor a todos. Marciano Sánchez, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de la provincia de Ciudad Real, agradece la implicación de empresas como AOVE Algaraba y pone de manifiesto la importancia de este acuerdo para conseguir la prevención en salud. Esta colaboración nos lleva a una de las patas que tiene nuestra asociación, que es la prevención en salud. Entonces, esta colaboración significa que nosotros, en nuestras camisetas y en nuestros hábitos también, pues está precisamente, este convenio está Algaraba. Siendo una colaboración que lleva años en marcha, VidaVol no deja de luchar contra la enfermedad y pone en valor la incorporación de la OVE Manchego en la alimentación para conseguir una dieta sana y equilibrada.